Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Y Malecón, la jabala de la Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva siempre, que viva siempre Cuba Cuba para siempre Y Malecón, Cuba para siempre La plaza, Cuba para siempre Santiago, Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba libre, Cuba libre Cuba para siempre Cuba libre, la Habana Cuba para siempre Cuba libre, la Letón Cuba para siempre Que viva Cuba Cuba para siempre Cuba libre, Cuba libre Que viva, que viva Cuba, Cuba Cuba para siempre Celebrando Cuba libre 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 Cuba para siempre Cuba, Cuba Libre